Ante la avalancha de inmigrantes que han llegado en los últimos tiempos a España, sobre todo de Marruecos, siempre ha habido muchos asuntos que nos han llamado la atención, pero una especialmente. Si tantas necesidades tienen, si es para buscar una vida mejor, porque la mayoría de inmigrantes que llegan a España son hombres jóvenes, y fuertes en edad militar y llegan tan pocas mujeres, niños. ¿Ancianos, qué, suponemos, también estarán pasando las mismas necesidades? Ese asunto siempre nos ha preocupado mucho porque tengamos en cuenta que toda esa gente bien podría convertirse en un caballo de Troya si hubiera problemas con Marruecos. ¿Qué pasaría teniendo a tanta gente como esa aquí en caso de conflicto con aquel país? Estamos seguros que muchos de ustedes se habrán preguntado lo mismo muchas veces. Tras ver los mensajes que ha dejado la Embajada de Marruecos en España a través de su cuenta de Twitter, este asunto nos preocupa mucho más porque, bajo nuestro punto de vista, no hay ningún disimulo. Y mucho más cuando el mensaje forma parte de un hilo en el que se conmemora la famosa marcha verde. Lean con atención porque no tiene desperdicio. Es una oportunidad para poner de relieve el sincero patriotismo, la profunda lealtad y el fuerte apego de la comunidad marroquí residente en España a los valores sagrados de la nación y a la defensa de la patria. ¿Qué más suena eso, señores? Y mucho más si tenemos en cuenta que el ejército marroquí lleva muchos meses gastándose un dinero en reforzarse y ayudado, además, por Estados Unidos mientras el nuestro está en auténticos paños menores.